Sí. Como dijimos, estamos empezando a limpiar el centro y vamos a trabajar con todas y con todos para que no tengamos ningún problema. Se va a investigar perfectamente bien si tenían permiso, si no tenían permiso, y reubicarlas correctamente para que puedan seguir trabajando. ¿Se va a quitar a otros bloqueadores de la zona? Los que no tengan permiso, sí. ¿Y tienen pensado más o menos cuantos? No, a ver, se está verificando, estas casetas no tenían permiso, nos vamos a acercar con ellos para regularizar. Lo que siempre les he dicho es, a ver, si no tienen permiso, acérquense, regularicemos para que estén trabajando correctamente. Muchísimas gracias, buen día. Gracias.